¿Que me van a romper todos los huesos? ¿Qué tengo que decir? Escuchame, mono, hablate con el mascarado. Sí, hablé. Eh, obvio que el Quique la va a cagar otra vez a la monita, viste. Mona, yo me voy, ¿sabes? Anda. Entonces, ¿qué pasó? Que tenías razón. Te va a romper la cabeza. Para, no estoy para chiste, mono. Yo no estoy para aguantarte, Quique. ¿Y me entregaste sin más? ¿Vos sabés lo que quería Lalo? ¿Qué quería Lalo? Que me fuera con él a Las Vegas. ¿A Las Vegas Posta? ¿A Las Vegas Posta con la luz y la calle encerada? ¿A Las Vegas Posta? ¿Y vos te quedaste? Yo me quiero, Quique. Vos pretendías que yo me entregara para salvarte, ¿no? Que te estoy preguntando si siempre fui una cosa para vos. Va, vení, pará. ¡Que para! ¡Si me jugaste el pan y queso! Yo te gané al pan y queso, es otra cosa. Y ahora te da lo mismo perderme, ¿no? Ojalá que te rompan todos los huesos, Quique. Quiero ver a Martín. Connie, qué lindo verte, ¿cómo estás? Quiero ver a Martín. No está Martín. ¿Me estás filtrando, Mercedes? No, no te estoy filtrando. Te digo la verdad, Martín. No está, eso es todo. No, Martín. Martín. ¡No venías, Martín! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de la fama? 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 Martín, no lo escondas. Salí, Martín. ¡Salí de mi camino! ¡No! 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 ¿Qué haces de la fama? 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 Sí, ¿qué haces de la fama? Martín, Martín. ¿Por qué me vienes? Llamó a seguridad. Llamó a seguridad. ¿Por qué vas a llamar a seguridad? Yo con seguridad te voy a hacer sacar la vida. Después todo lo que yo hice es por vos. No, no, no. Trepona. No hiciste vos por mí. No hiciste nada, mi amor. Se te subió el colágeno a la cabeza. Y te echamos ya. Te voy a mandar a matar. ¿Qué es el corso, por favor? ¿Qué es el corso? Ay, no, creo que me bajó un poco la presión. Sí, claro. Venga, venga. Ay, tírame la cabeza para abajo. Ya está, ya estoy mejor. Está, está, estoy bien, qué bien. Uf. Ay, no, no puedo más. Llévame al oficio, llévame al oficio. Ay, ay, arriba. Ay, Dios. Dios. Y mamá, ¿compró unos bizcochitos? Así mateamos un rato. ¿Qué pasa, llévame? ¿Vos tampoco me vas a hablar? ¿Sabés por qué no te hablo, Quique? Porque sos un gil. A veces me pregunto a quién saliste tan cagón, nene. Pero te mataría, Quique. No se da ningún tipo de problema. Ya me van a matar ahora. Sí. No es que sufra. Quique, que te lo tenés merecido, Quique. Sos una máquina de hacer cagadas, una tras otra. La gente se cansa, Quique. Y la monita es muy gente. La tenés podrida. Me tenés podrida a mí, que soy tu madre. Fíjate cómo no estará la monita. Quique, ¿por qué no ponés las bolas arriba de la mesa de una vez por todas, Quique? ¿Qué quieres? Me haga matar. Pero, Quique, no hagas un mundo de esto. Es una pelea de cachi, nada más. ¿Qué? Pero no... El lapiquete de ojo del desmacarado que es terrible me puede dejar ciego, ¿no? No hay problema. Te compré un perro, un bastón y salís a pedir limosna con una latita. Así por lo menos haces una vez algo en la vida, Quique. Y no perdés la poca dignidad que te queda. Si es que te queda algo, es porque no creo que te quede algo a vos. Pero, ¿yo escuché bien o me estás llamando cobarde? Por supuesto que te estoy llamando cobarde. Desde que entré a la pieza te estoy llamando cobarde por si no te diste cuenta. ¡Vamos! ¿A dónde vas? Voy a demostrar al mundo que el comandante Rayo no es ningún cobarde. ¡Ay! ¡Apucha! No me habré pasado. ¡Váme, está buscando! ¡Váme, está buscando! Sí, efectivamente. Entonces me conocés a mí. Doble campeón de la WFA. Dos años consecutivos, 97 y 98. En realidad tenía 20 kilogramos más, pero después me agarró una bacteria. ¿Para qué te voy a seguir contando? Bueno, mirá, a mí me hinchan las pelotas que me vengan a buscar. Pero, siendo de campeón a campeón, ¿qué querés, sacarte una foto conmigo? Eh, no. Quiero hablar de la monita. ¿Qué hay de malo con la monita? Bueno, verá, yo soy su empleador. ¿Empleador? Sí, trabaja para mí en una empresa. Y la verdad es que ella me gusta mucho. ¿Cómo trabaja? Y no la quiero perder. Hay cosas así de la monita. Cuando se pone a distancia es muy difícil sacarse de eso. Escúcheme, Emilio Aldo. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Vos después me decís. Yo hace unos años me fui de la Argentina a los Estados Unidos. Con una mano adelante y otra atrás. Entré por el desierto. Todo ilegal. Escúchame, querida. Escúchame, mi amor. No podés andar por el mundo haciendo este tipo de exhibiciones. Es impúdico andar haciendo exhibiciones de dolor por el asunto de Martín. Es patético. Es que estoy desesperada, Falucho. Ponete en mi lugar. Es que es lo que estamos haciendo, poniéndonos en tu lugar. Y yo digo, ¿cómo me pondría si me entero que Martín necesita una esposa y no vas a ser vos, precisamente? ¿Qué es que Martín se va a casar? Sí, sí se va a casar, pero quedate tranquila, no va a ser con vos. ¿Y por qué no se va a casar conmigo? Esto es una pesadilla, Falucho. Me quiero matar. ¿Por qué no se va a casar conmigo? Ay, me gordo. De verdad, Falucho. Mírame. Yo tengo buena onda. Soy una mina copada. Soy divina. Soy súper relajada. No sé. Sí, creo que no se va a casar con vos porque en general a los hombres no les gustan las enajenadas, las psicóticas, las psicópatas, las enfermas mentales, las neuróticas. Doctor, 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 no exageremos con la descripción. Bueno, me parece que de todas maneras podemos ayudarla. Yo creo que vamos a lograr que vos te cases con Martín. Sí, de verdad, Mier. Sí, claro, claro, claro. Con el doctor vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que eso ocurra. Vos háseme caso. Que se me acaba de ocurrir una idea fantástica. Escuchame una cosa. ¿Te gustaría ser la reina de este apasionante juego de ajedrez? Sí, ¿eh? Tenía que comer. Entonces empecé a trabajar en un matadero de chanchos. Sí, escuchamos. Allá, Wichita. Un buen día salgo del trabajo. Un pario. Veo un gimnasio, me meto. Adentro alguien ve. Han Richardson, ¿no? Campeón, célebre, de la WFA. Sentime bien lo que te voy a decir. Dos metros, diez de estatura. Ciento treinta kilogramos de peso muscular. ¿Y no? Pelo rubio, te la cintura. Acá es, Mónico. ¿Cómo? Me meto en la ring. ¿Qué le digo? I wanna break your ass. Te voy a romper. Te quiero. Escuchame una cosa. Esperá, no te vas a perder la mejor parte. Dime, ¿qué haces con mi María? Dime, ¿estás llorando? ¿Qué le pasó? Dime, ¿qué? ¿Qué le hizo el Kiki ahora? No. El Kiki no me hizo nada. Estoy llorando por lo que le va a hacer el alto a él. No, mi reina, no se preocupe. Si su hijo es un cagón, no se va a presentar. Sí, va a ir, va a ir. Porque yo lo jodí, lo jodí, lo jodí. Y él salió como loco para el hotel y dijo que nadie le iba a decir cagón. Ay, Dios mío, se fue a los... Ay, no te... Ay, no, va a terminar preso este Salame de nuevo. No le digas, Salame. Él lo hace porque te adora, bonita. Te quiere con toda el alma. Te lo pido, por favor. Una última vez. Anda, bonita. Anda. Ay, Dios mío, qué destino cruel. ¿Qué te pasa? No, por usted.